Vamos a hacer quizás una de las prácticas más importantes que antecede a una fuga de formación. Si bien es cierto, nosotros lo vemos como una cosa aparte, simple hecho, el que yo le estoy cortando algo a la planta es fuga. Aquí ustedes ven, por así decirlo, tres crecimientos principales. Ya hasta nadie nos lo pudo decir que sea uno, que sean dos, que sean tres. Generalmente es lo máximo que vamos a encontrar. Si dejáramos este, la persona se debería en la obligación, ¿por qué a futuro? A futuro que esto le va a crear un centro con la copa, le va a cubrir la copa y todo eso. Entonces, aquí va a tener, de hecho aquí ya lo tenemos activado, una serie de ramas que va a tener para elegir lo que le dé la gana. Entonces, podemos pensar que una vez para evitar los futuros problemas, hacer esto. ¿Ve? No le causamos ningún daño a la planta. Ahora sí, posteriormente, vamos a hacer realmente lo que sería, a lo que vinimos, que sería un despunte. Cuando hagamos un despunte, no podemos hacerlo muy cerca de donde está la yema, porque ahí se emitiría otra rama con un crecimiento enteramente apical y no lograríamos el objetivo que sería que estas yemas se activen para posteriormente elegir las ramas que nos vamos a dejar, independiente del número, que sean dos, cuatro, seis, ocho. Porque, en la parte de clirio, veríamos la buena disposición de ellas, que no nos vaya a crear una controversia de todo lo que hemos hablado y todo lo que queremos de la planta futuro. Entonces, de una vez, inicialmente, vamos a quitarla. Cuando hagamos un despunte, no lo hagamos en una forma que casi como que si no quisiéramos hacerlo, sobre todo cuando a la persona le da miedo, a la persona hay que enseñarle que pierda el miedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos ramas lo más altas posible para poder hacer ciertos tipos de actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la rama. Y vea que lo hicimos en la parte inferior de la yema. ¿Para qué? Porque si la hacemos en la parte superior de la yema, se emitiría otra rama con un sentido muy parecido al de esta. Entonces, lo que queremos es que se activen las ramitas, como acá, en la parte inferior. ¿Ves? De hecho, aquí ya vemos algunas yemas activadas. Entonces, a futuro vamos a tener toda la oportunidad de elegir, sobre todo en una rama, una nata esta que está muy robusta. Imagínense que a los 15 días vamos a venir y vamos a ver una serie de ramas que probablemente no tengamos la oportunidad para elegirlas. Porque siempre debemos, cualquier cosa que le hagamos a la planta es en forma dinámica. Nada más que tenemos que cuidarnos y no equivocarnos. O sea, lo que hoy nos sirve, probablemente mañana no nos sirva. Entonces, tenemos la oportunidad para eliminarlas y propiciar lo mejor de cada planta. No debemos olvidar que la planta va a estar por muchas décadas, por muchos años presente ahí. Mientras la producción sea sostenible y sea rentable, la planta va a estar ahí. No debemos olvidar que la planta va a estar ahí.